¡Gracias por ver el video! Más de 8.100 compañeros de Telefónica en todo el mundo daban sus votos a los 54 vídeos subidos de hijos de empleados que se presentaron al mismo. Una vez finalizada la fase de votaciones, un jurado seleccionó a cinco finalistas, de entre los que el embajador Lang Lang elegía ayer mismo a los dos ganadores para compartir escenario con él en Berlín y que curiosamente elegían la misma partitura de Mozart para participar en el concurso. Paralelamente a este concurso interno, el concurso público organizado en los 11 países participantes ha contado con más de 116.000 usuarios que votaban, a su vez, en la web del concurso para la selección de los otros tres jóvenes pianistas que se subirán también al escenario del O2 World Berlin junto a Lang Lang. Unas cifras muy por encima de las previsiones que vienen a demostrar el importante impacto social del prestigioso pianista y embajador de la marca telefónica en todo el mundo. Precisamente y acorde con la importancia de este concurso, estos jurados serán seleccionados por su reconocido prestigio y relevancia, destacando entre ellos el ministro de Cultura de Costa Rica, reconocidos talentos musicales de América Latina como Roberto Bramo o el maestro Joao Carlos Martins, el alemán François-Xavier Poizat, pianista y semifinalista en el concurso Tchaikovsky de Moscú de 2011, el británico Ronan O'Hara, jefe de estudios de la Guidehold School of Music and Drama, la española Mariana Kurkova y Luis Ángel de Benito, catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, entre otras figuras destacadas. Hi, now that the inscription period is over, I want to thank you all for this incredible turnout and share with you how impressed I am by the quality I've seen. The future of classical music is guaranteed! The future of classical music is educated! The idea is that the history of classical music is a great human being in this world. The music is also known as the art of classical music is sometimes represented, so I want to thank you all for this incredible personality. Gracias por ver el video.